¿Cuáles son los proyectos que tienen que ver con la cultura escrita y directamente con la lectura? Pero antes me gustaría mencionar cuál es la aproximación que hacemos desde Media Lab Prado a la cultura, o a los proyectos culturales que aquí se desarrollan. La primera apreciación tiene que ver con que la aproximación que hace Media Lab como centro cultural no es disciplinar ni de géneros, sino más bien entendemos la cultura como un espacio de experimentación donde cualquier área de experiencia o de conocimiento puede relacionarse con otras y experimentar formatos que en su disciplina no harían. Entonces hay muchos proyectos que vienen, son propuestas de antropólogos, científicos, activistas, académicos, biólogos, entonces no necesariamente vienen por parte de lo que tradicionalmente se considera como el ámbito de la cultura. Esa es una de las aportaciones. Y otra tiene que ver también con la cuestión de los formatos, que muchas veces las instituciones culturales se han basado en determinadas tecnologías que han condicionado también el modelo institucional. Las bibliotecas están ligadas al libro, los centros de fotografía o de museos de pintura o de audiovisual a veces están ligadas al formato o a la tecnología que se ha empleado. En el caso de Media Lab intentamos que ese no sea un condicionante, sino que el objetivo precisamente es que se puedan encontrar personas de distintos perfiles y luego también que desarrollen los proyectos según los formatos que consideren más adecuados. Esto también creo que tiene mucho que ver con lo digital, en el que también los distintos medios se mezclan de una manera mucho más fluida que en otros contextos. Entonces ahí donde entra la cultura escrita también muchas veces en conexión con otros géneros o con otras formas de expresión, con otras disciplinas. Por otro lado, Media Lab Prado es un lugar en el que participan muchos expertos reconocidos en sus ámbitos, colaboran entre ellos, pero también lo que nos interesa es que personas, aficionados, gente que simplemente está interesada en algún tema o quiere iniciarse en él, también puedan colaborar en el desarrollo de los proyectos. A mí me gustaría decir una cosa y es que desde Media Lab no dejamos de reconocer la importancia de cierta especialización y de que existan lugares en los que hay una especificidad y hay una tradición que permite avanzar en ese campo. Lo que ocurre es que la riqueza de las ciudades se basa muchas veces en la interacción entre personas diferentes y no contamos con tantas instituciones y con tantos lugares donde esas interacciones se puedan dar. Entonces lo que yo creo que hace Media Lab Prado es ampliar el repertorio de modelos de institución, en este caso con una especialidad que no es tanto disciplinar sino más bien la de poder conectar mundos distintos. Entonces ahí es donde reside su potencia y los mundos distintos tienen que ver con ámbitos de la experiencia, con ámbitos de conocimiento y también con niveles de especialización. Entonces para ello Media Lab Prado ha desarrollado algunas metodologías de trabajo, algunos formatos, o sea, inspirado en experiencias que hemos considerado que eran interesantes para facilitar esos procesos de interacción entre personas diferentes. El primero es la idea de que haya un proyecto común que interese a personas distintas y que necesite para poderse llevar a cabo distintos tipos de saberes. Una de las maneras en las que se facilita eso es a través de convocatorias abiertas y ahí la red internet lo facilita. Convocatorias abiertas que normalmente tienen temas muy generales y que permiten despertar el interés de personas con intereses distintos. Un taller que se llama Magia y Tecnología, la ciudad como base de datos, luz, espacio y percepción, explorar la desigualdad a partir de los datos que tenemos, objetos comunes, ciencia de garaje... Entonces son temas muy amplios que puedan despertar la curiosidad a personas muy distintas. A partir de ahí se hace una convocatoria de proyectos y se seleccionan algunos, siempre intentando conservar la diversidad de enfoques, algunos tienen una orientación más artística, otros más activista, otros más teórica o académica, otros son más, no sé, experienciales o educativos... En fin, nos interesa la diversidad de enfoques y una vez seleccionados los proyectos, se abre una convocatoria a personas que quieran colaborar en esos proyectos. Entonces es así, una vez que se abre la convocatoria de colaboradores, cómo se forman los equipos de trabajo. Cada proyecto es un experimento de producción y un experimento de colaboración. Este formato de dos convocatorias, una de proyectos y otra de colaboradores, es el que permite formar grupos de trabajo, equipos de trabajo, de personas de procedencias muy distintas. Permite que los proyectos se puedan llevar a cabo porque las personas, cada uno trae su experiencia, sus habilidades para desarrollar el proyecto, pero sobre todo lo que supone es un experimento también de cooperación, de convivencia. Y quizá ese tipo de habilidades que tienen que ver con cómo aportamos nuestras ideas a un proyecto colectivo, cómo las incorporamos o las rechazamos, cómo acreditamos las aportaciones que ha hecho cada uno. Todo eso, todas esas habilidades que tienen que ver con la habilidad para escuchar, las aportaciones de otro, para incorporarlas o no. Es un tipo de conocimiento, de saberes o de habilidad que también hay que aprender, que no viene dado. Esa yo creo que es quizá la aportación principal de un lugar como Medialaprado, que es un centro cultural que permite construir comunidad, un tipo de comunidades especiales, que no son tanto de espectadores o de aficionados a algo, sino que son comunidades de aprendizaje. Y entonces ahí está la doble vía, por un lado, el aprendizaje del proyecto concreto, que puede ser construir un escáner para libros o una impresora 3D, o una visualización de datos de la calidad de la ciudad. Eso es un tipo de conocimientos que son necesarios, pero luego también el de cómo aprendemos a cooperar, cómo aprendemos a vivir juntos. Y en ese sentido, creo que las formas de producción de comunidad de un centro cultural, como Medialaprado, basadas en la producción, pues tienen una potencia mayor que aquellos que están basados en la producción de comunidades de espectadores. Si estamos pensando en políticas culturales que permitan a las personas desarrollar sus capacidades en proyectos que beneficien al resto, desde luego pensar el barrio es fundamental en esto, porque las personas sobre todo desarrollan su vida en su contexto local. La ciudad son sus barrios, aunque también diría que no solo son sus barrios, porque no solo una suma de barrios estancos, sino también hay que pensarla como un conjunto. Y creo que en ese sentido Madrid es una ciudad sumamente compleja por su tamaño. Uno de los grandes retos de las políticas culturales en esta ciudad va a pasar por conectar las políticas de alcance metropolitano, o sea, aquellas que tienen que ver con las grandes infraestructuras, Matadero, Conde Duque, Centro Centro o Medialaprado, con las políticas de carácter local, los centros culturales de distrito, pensar cómo puede haber proyectos transversales, la relación entre unos distritos y otros, entre los barrios. Entonces creo que en ese sentido hay muchísimo por hacer, ese camino de ida y vuelta entre centros de alcance metropolitano con los distritos. Ese sería para mí uno de los objetivos principales de las políticas culturales del ayuntamiento. ¡Gracias!